Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Usuarios de Comisión Federal de Electricidad se quejan de los altos cobros en los recibos que fueron distribuidos en el mes de enero. ¿Cuánto acostumbras a pagar y cuánto te salió para este bimestre? Este último bimestre me salieron alrededor de 2.700, 2.800 pesos. Se tienen que tomar medidas en casa, ¿no? Pues sí, de cambiar focos ahorradores. Sí, definitivamente se tienen que tomar medidas porque, por decir, si hace mucho frío, si hace mucho frío o en la temporada de verano, mucho calor. Y si uno prende como uno quisiera para estar cómodo en su casa, definitivamente llega el bimestre y salen cobros sumamente excesivos. Tal vez estamos a la par con Estados Unidos o tal vez hasta más, siendo que la economía de Estados Unidos es muchísimo diferente a la de México. Y ni modo, hay que pagarlo. Pues claro, si no, la luz es algo vital, algo de suma importancia. O sea, no se puede subsistir sin luz. Entre conocidos, amigos que platican, a todos les ha llegado así alto. Igual, mi hermano, compañeros de trabajo, amigos, igual, les sale alto.